Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a la cuarta jornada avícola de producción y proceso. Te agradecemos por estar ahí, siempre del otro lado. Queremos agradecer a nuestros patrocinantes y auspiciantes. Vamos a dar comienzo a la jornada, escuchándola a Débora Dorenstein, directora de Red Alimentaria. Débora, te escuchamos. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta cuarta edición por y para la avicultura. Una jornada especial porque hemos compartido el 17 de julio todos juntos. Un día inolvidable, pleno, completo, por lo menos en nuestras expectativas. Y hoy nos toca un nuevo desafío, continuar con el tema de producción y proceso. El tema de la trazabilidad es una cuestión que venimos promoviendo hace más de dos décadas. La transparencia, la inocuidad alimentaria, las buenas prácticas, tantos temas que están pendientes aún pasando los años. La pandemia nos obliga con mayor responsabilidad a seguir revisando los puntos críticos. Hoy en este programa realmente vamos a trabajar y tratar los temas que están más involucrados a la cuestión de procesos. Integrar la cadena de valor es un trabajo de todos y nuestra intención es que a través de estas jornadas podamos seguir revisando aquello que está en pendiente. Los invito a todos a estar atentos a participar, a hacer preguntas y poder al final de esta jornada tener esta mesa disponible para continuar dialogando con los expertos. Definitivamente queremos agradecerle a todos ustedes, a las instituciones, a las academias y a las empresas. Nos sentimos muy honrados de poder trabajar todos juntos por el destino de nuestro sector. Le doy la palabra al doctor Isidro Molfese, a quien me siento muy orgullosa de trabajar junto a él. Es motivo de satisfacción especial el darles la bienvenida a esta segunda parte de la cuarta jornada avícola, que tuvo inicio muy satisfactorio el pasado viernes 17. Para mí es un placer trabajar con el equipo de red alimentaria y como en las tres ediciones anteriores, quiero reconocer la visión de su directora y fundadora Débora. Debemos saludar a los hermanos venezolanos, dado que el 24 de junio de 1821 se libró la más importante batalla terrestre por la independencia del país, la batalla de Carabobo, que consolidó el proceso emancipador venezolano. La última batalla se dio el 24 de julio de 1823 en las aguas del lago de Maracaibo, marcando la expulsión definitiva de los españoles de su tierra. Felicidades en su día patrio. En algunos países estamos en la semana de la amistad y qué mejor que recordarlo con lo que nos identifica el amor por esta actividad apasionante que es la de la avicultura. Cuando se comparten valores podemos considerarnos amigos y el trabajar por la alimentación de los pueblos de nuestros países y el mundo, con productos como el pollo y el huevo, nos une en el sentimiento, como sintió que se unía a la humanidad el creador del 20 de julio como el día del amigo aquel 20 de julio de 1969, cuando el hombre llegaba a la luna. La realización de la cuarta jornada avícola trae a mi recuerdo el trabajo que realizamos hace justamente 30 años con el doctor Arnaldo Colussi y otros y otras colegas, el apoyo del licenciado Héctor Mota y su comisión directiva para que lleváramos a cabo la primera edición del Seminario Internacional de Ciencias Avícolas que lleva dos ediciones más y dio origen a Avícolas en conjunto con Porcinos. Esto indica que no es casualidad el apoyo de organizaciones que nuclean a productores, destacando la participación del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas que acompaña las jornadas avícolas desde la primera edición. Pero todos sabemos que acompañan a la agricultura, la Asociación de Productores Sur, que nuclea a productores del sur de Gran Buenos Aires y área vecina de la misma provincia, Impro Huevos de Guatemala, la Asociación de Productores de Huevos de España, Productores Avícolas de Honduras y la Federación de Avicultores de Colombia. Patrocinadores, a oficiantes y media tarde serán reconocidos durante el evento. Quiero que me permitan unas palabras especiales para con los disertantes, los del pasado viernes 17 y los de hoy, que son casi todos argentinos. Pero hay un disertante mexicano que nunca hubiese pensado, le iba a poder agradecer públicamente el gesto de solidaridad que estuvo conmigo cuando el último IP. Si vemos un detalle, los dos temas de sanidad avícola están a los extremos de la jornada y no lo dan médicos veterinarios, sino biólogos formados en países distintos. Es motivo de satisfacción especial que varias universidades acompañen también, como lo hicieran en la primera jornada avícola a la Universidad de Concepción del Uruguay, con la Facultad de Ciencias Agrarias. La Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata, en la segunda jornada avícola, con el apoyo de la profesora titular y equipo de la Cártel de la Diabetes y Pilíferos. En la tercera jornada avícola participó activamente también la Universidad Nacional de Luján con los docentes de su carrera de posgrado en producción avícola. Parece muy atinado que las universidades se ocupen de la formación de sus alumnados en temas actuales para la actividad avícola, así como institutos especializados con formación de técnicos en avicultura. A las universidades mencionadas quiero agregar a la Universidad Maimón y de la Universidad 3 de Febrero, la Universidad de Lomas de Zamora, la Universidad de Belgrano y el Colegio Universitario IES. Y hablando de las universidades, es un honor mencionar a la universidad que nos acompaña hoy, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Y me causa una sensación especial estar con autoridades de hoy, cuando hace 50 años dictaba el primer curso de Fisiología Animal para la Facultad de Ciencias Veterinarias. Para ser más claro, a fines de marzo de 1969, el profesor titular de esa materia en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Ernesto Gustavo Capaúl, me decía que había rechazado la invitación para dictar el curso en cuestión por todos sus compromisos profesionales. Y como yo era el jefe de trabajo práctico, propuse hacerme cargo de ese curso con la colaboración de ayudantes de primera y segunda. Hoy, es la profesora de producción avícola del Departamento de Producción Animal y autoridades de la Facultad y Universidad, quienes con notable compromiso han acompañado desde un inicio las gestiones para que la cuarta jornada avícola se pueda llevar a cabo. Como coorganizador de la cuarta jornada avícola, tengo el placer enorme de dejar en uso de la palabra al gerente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, el ingeniero Carlos Inési. Buenos días a todos nuevamente en este día viernes. Espero que hayan aprovechado de la mejor manera posible la jornada del viernes pasado. Realmente fue larga, pero totalmente provechosa, con excelentes disertaciones, con una muy buena coordinación de parte de Red Alimentaria y del coordinador de Isidro Molfese. Esta fue la cuarta jornada, así que vamos a esperar con ansias la próxima que se nos venga, pero antes de eso, disfruten, aprovechen y sáquenle todo el jugo a esta última jornada. Así que, muy buena jornada, aprovechenla y nos estamos viendo en nuevos eventos. Hola, ¿cómo les va? Desde la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNICEN, les damos la bienvenida a la cuarta jornada avícola, producción y proceso, la cual es organizada por la Red Alimentaria, el doctor Isidro Molfese y nuestra institución. Es para nosotros motivo de orgullo poder contar con estos destacados especialistas en la temática y poder ofrecérselos a nuestros profesionales del día a día, a nuestros docentes, estudiantes, tanto de veterinarias como de otras profesiones. Espero que puedan hacer un rico intercambio entre ustedes, que día a día llevan adelante la producción, y nuestros especialistas. Un gusto y muchas gracias. Organizan esta jornada Red Alimentaria e Isidro Molfese. Patrocinan la siguiente jornada Nuproxa Amlam Elanco Porfenc Oltech Cherubá Lain Natural Ingredients CCB System Fusión Pampa Biotecnicas Bepa MSD Salvo Animal Avilab Creamino Bali Bedsom Río Uruguay Río Uruguay Seguros Río Uruguay Seguros Auspician la cuarta jornada avícola GC1 Argentina APA Sur CEPA Improhuevos ACEPRU PROAVI FENAVI Colombia Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires Facultad de Ciencias Veterinarias Universidad Nacional de Luján Asociación Argentina de Zoonosis GEA GTA CAPROVE AMEVEA Entre Ríos The World Poultry Science Association Asociación Red Agroalimentaria Facultad de Ciencias Veterinarias Universidad Nacional de La Plata Facultad de Ciencias Agrarias Universidad Nacional de Lomas de Zamora Universidad Nacional de 3 de Febrero Universidad Maimonides Facultad de Ciencias Agrarias Universidad de Concepción del Uruguay Universidad de Belgrano Colegio Universitario INTA CENASA PROECUADOR Agrocalidad Tecnoficta También queremos agradecer a nuestros media partners Solo Aves y Porcinos Avicultura.mx Pecuarios Map La Revista Y Engormix Aves y Porcinos 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 ¡Gracias!